Durante la noche, así lucen bares y restaurantes de Sabaneta. La reactivación económica volvió a llenar las calles de personas, panorama que reta a las autoridades locales a tomar acciones que impidan contagios masivos entre sus habitantes. El municipio está vibrante, la gente se está divirtiendo, pero lo importante es con la campaña insistir en el autocuidado, el distanciamiento social y las otras medidas de bioseguridad. Es por esta razón que en los alrededores de los bares y restaurantes del parque principal, las autoridades han instalado túneles de desinfección, estrategia con la que buscan recordarle a la gente que el coronavirus sigue. Finalmente facilita, como lo decía anteriormente, el acceso al lavado de manos y pues va creando la conciencia en las personas de que a pesar de que estén disfrutando, no pueden dejar de un lado los temas de prevención. Y es que, aunque son más los que cumplen las normas, algunos aseguran que no falta el desprevenido. Tenemos que ser conscientes de que el virus sigue ahí y que cada uno es responsable de cuidarse. Actualmente, Sabaneta registra 71 casos activos de COVID-19 y suma 1.535 recuperados.